Venga Los estuarios han decaído Bueno, básicamente todo esto ya lo vimos Que es la parte de historia, me da un poco igual Que es simplemente el hecho de que Nos van a soltar ahora en el tutorial Nos van a explicar dos cositas y al lío Así que Vamos a darle Loading Vale Vamos a ello Bueno, esto, evidentemente Esto es lo que es la parte del tutorial, simplemente que te pueden Puedes recoger cosas Pero bueno, que vamos a morir en dos segundos Así que ¿Se puede saltar a este lado? Sí Vale, que esto es básicamente para que nos tiran Nos vayan explicando historia Realmente en este juego la historia Es lo de menos, o sea Aquí el objetivo es morir y Y volver muchas veces, o sea que tampoco Y pillar del timing Básicamente Vale, vamos por acá Por ahí arriba tiene que haber algo Casi seguro, ¿verdad? Bueno Tiene toda la pinta de que por aquí arriba Se puede hacer algo A ver Perfecto Vale, esto Es lo que os digo Básicamente para coger por aquí info y tal Pero bueno Que da un poco igual Muy buenas Chris Bienvenido Eh, vale Vamos a limpiar esto Y vámonos Tuturutum Tuturutum Esto Lo que os decía Es tutorial, ¿vale? O sea que A ver No Falso Vale, esto es básicamente El hecho de que te dicen Vale, es para hacerte daño Como es el tutorial Te obligan a hacerte daño No tiene más historia Tienes que entrar por ahí Y hacerte daño obligatoriamente Pensaba que podía darle Porque normalmente Te suelen dejar que Que hagas como un Un efectito de eso Pero encima de los pinchos Y puedes ir atravesando zonas con pinchos Pero por lo que sea Pues esta vez no nos han dejado Vale, esto hay que romperlo Básicamente es con esta Ya está Y encontramos Un pasadizo No sé muy bien Como va el tema De las habitaciones secretas En este juego Para que nos vamos a engañar Pero habrá que ir averiguando Vamos para adentro Tutorial De nuevo No hemos empezado con el legado No hemos empezado con nada Ahora iremos Y el objetivo es morir Morir mucho O sea, no No tenemos más historia El juego va de eso Que nadie se lleve a engaño Vale, esto ya sería Partida normal Nuestra primera partida Con todos los stats Sin mejoras Etcétera, etcétera Así que A recoger oro Para poder gastarlo después Vale, empezamos bien Joder Empezamos Genial Vale Que bien me vendría Algo de pollo Tío Esa sí Un poco Falsa Pero vale Uf La verdad Que la primera habitación Se las trae Está repletita De enemigos Estamos a 32 Ya Me doy pocas esperanzas Además que ahora Habrá poca aparición Me imagino Por ser la primera Pantalla De Vida Y aunque el control De líneas generales Está muy bien También es Un poquito chusta Pero bueno Es que no voy a poder Entrar ahí Sin que me peten Ah, voy a pasar de eso Por intentar avanzar un poco No por otra cosa Oh, 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 oh Vale Ya está Salvado Joder Vaya habitacióncita Amigo Venga A ver si bajan Venga Uno queda Bien Sigamos A ver como hago esto Me encantaría poder romper eso Ahora Vale Cuidado Nada Que no me van a dar No me van a dar Ni una sola recuperación De vida O sea Lo estoy viendo Pero bueno Vamos a intentar Tomárnoslo con calma Joder Vaya sitio Tío Uf Es que vaya Vaya sitio Para combatir Vale A pastar Ala Que sigue vivo Que falso No lo he visto Tío No lo he visto Pensaba que había muerto Bueno No hemos hecho una mierda Evidentemente La primera run Pero bueno Vamos a ver Si mejoramos cosas Vale Vamos a ver Primer legado Los trades Como todavía No los conocemos Pues básicamente Hay que cogerlo Y que sea lo que Dios quiera Así que Me gusta casi Que el flame barrier Este Así que Vamos a tirar Con este A ver que ocurre Vale Empezamos con el árbol De habilidades Primer nivel Welcome to the future Dice Vale Bueno Básicamente nos van a dar Un poquito de beneficio Por el tema De los hijos Que tengamos Que tengan retraso Vale O sea Que tengan algún tipo De tara De algún tipo Pues básicamente Con eso Nos van a ir dando Cosas Vale Podemos cambiar La clase Arquero Que lo voy a hacer Evidentemente Y Podemos Desbloquear Desbloquear Podríamos desbloquear Si Al blacksmith Casi que lo primero Por ir haciendo cosas Ya solamente me quedan 40 Necesitaría 50 Para hacer eso Así que De momento Nada Ya tenemos por aquí Al blacksmith Que básicamente Le tenemos que ir trayendo Recipes O sea Blueprints Y con los blueprints Pues nos va a permitir Ir mejorando el equipamiento Y ya está Tenemos esto para comprar Son 200 Tenemos solamente 40 Así que bueno Ya lo haremos En la siguiente run A sacar dinero Vamos por allá Venga Pagamos todo lo que hemos ganado Luego después Ya desbloquearemos el banco Para que no nos quiten Todo el dinero Vamos guardando una parte Etcétera Etcétera Pero vamos Que Que al final da un poco igual Está bien Lo del tema ese De guardar dinero Pero que Técnicamente Lo que no hayas podido comprar Cuando lo has comprado Y ya está Ahí para la siguiente Vale Me tengo que acostumbrar Un poco ahora Al tema Del arquero Ahora si me das vida Claro Se nota mucho Que en la primera partida Pues evidentemente No quieren que No quieren que ganes Quieren básicamente Que mueras Como un champion Vale Este no lo voy a pillar Desde ahí Pero a ese otro Si que le podemos pillar Bueno A lo mejor Vale Ya está Disparar hacia abajo Es un poco molesto Pero Así si puedo Vale Perfecto Seguimos por aquí Cosa de mana Los objetos No los puedo reservar Vale No pasa como en otros juegos Que te puedes ir reservando Buena bolsa esa Que te puedes ir reservando objetos Para recogerlos luego Aquí no se da el caso Una cosa que no me gusta Es eso Lo del tema De que atraviesen Ey 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 no Me la he comido No Que además hay otro Tío Vale Vamos a utilizar la magia Y vamos a quitarnos Un poco todo esto Que si no Joder Y me doy ahí Y me doy Vale Estoy un poco fucker La verdad Para que no vamos a engañar Pero bueno Vamos a ver si podemos pillar Por aquí algún cofre Alguna cosa Vale Blueprint Bastante bien Cuidado Pasamos Perfecto Venimos por aquí A ver si puedo coger Este cofre Dinerito Que siempre viene bien Vale Uf Que susto tío Vale A ver como lo puedo dar yo a este Lo del Lo malo que tiene el arquero Bueno Tiene su cosa buena Y su cosa mala Vale La cosa mala Evidentemente Es lo que estáis viendo Que es el hecho de que Para apuntar Te la pesas un poco Y te la deseas Pero Pero al mismo tiempo Tienes mucho más ángulo Que con Que con el Con cualquiera de los otros Básicamente Con Los que sean a melee Tanto el vikingo Como el otro Son un poco más mierda Pero con este Tenemos esa parte positiva Como ya Le he dado a aquel de allí Me lo he quitado en medio Vale Podemos bajar Oh vida Gracias Gracias Vida Un poquito más No Not today Vale Uf Ya estamos con Con las mierdas Este no sé si puedo atravesar Si Si puedo atravesar Lo habéis visto que al final se ha colado aquí ¿Verdad? Vale Limpio Cuidado que viene otro Buena Vale Tenemos otro blinky Allí Al blinky ese Yo creo que lo voy a intentar Matar desde este lado Ahí no puedo romper eso Joder Tío Que tino Vale Tenemos vida Cuidado que no me dé eso Vale Ya está Cogemos vida Me quitan muchísimo ahora ¿Vale? Porque no tengo armaduras Tengo muy poca vida Además de base Y encima también me ofrecen mierdas Vale Vamos a ver Básicamente Me puedo morir E incrementar el oro que tengo En un 30% Lo cual no sería mala idea Puesto que Evidentemente Estamos empezando Y necesito acumular Cuanto más oro mejor Y tenemos otra Que dice que Podemos Aumentar En un 75% El daño En cada quinto golpe ¿Vale? Este está bien Porque está bien Pero la otra me gusta Me gusta bastante Así que De momento No lo voy a hacer Vamos a ver si lo puedo dar rápido ¿Vale? Perfecto No lo voy a hacer de momento Por intentar acumular Un poco más de oro ¿Vale? Mira Allí hay más vida además O sea que Bastante bien Dios Que poquito le quito A los bichos estos Madre de Dios Cosas de cobrar Llevamos 350 No llevamos mal saco Ahora mismo Vale Y tenemos aquí al boss Con lo que Orito Bastante bien El boss De momento No lo podemos hacer Porque tenemos que ser capaces De poder hacer El tema este Y no tengo el dash ¿Vale? Hasta que no tenga el dash Y todo ese tipo de cosas No lo puedo hacer Así que Más adelante Tendrá que ser Porque esto No lo activaba ¿Verdad? Tiene que ser Activación con el golpeo Este Ok Vale Bastante bien Vamos a ver Por aquí Para poder entrar Tendría que ser Pequeñito A ver que me encuentro Al otro lado Hola Ahora Vale Probabilidad de vida No ¿Qué le vamos a hacer? Vale Pues ahí adentro No podemos entrar Por ese cofre No pasa nada Hay veces que se nos van a quedar Cofres sin coger Evidentemente Más vida Perfecto ¡Oh! ¡Oh! Mierda Me pillaron Tío Por dos segundos Pensaba que me iban a pasar Todas por arriba Me cago en mi gracia Vale Eh Uf Uf Vale Ya está Ya está Al truco A ver si lo puedo apuntar Vale Perfecto Que bien me vendría Un poquito de vida Hablando de todo un poco Bueno Mana Vale 680 de oro Vamos bien Buena Uf Uf No Me caí A ver como hago esto Vamos a quitarnos esto de aquí Y a pasar Ahora Vale Se apunta fatal Si os lo preguntáis Eh Apuntar Es fatídico Vale Por aquí Ya hemos pasado antes Así que podemos limpiar esto Y seguimos por aquí Para arriba Vale Los cofres de aquí Ya los hemos cogido Podríamos ir por aquí Hacia la derecha Y me dan Como no me van a dar Si se me ha quedado el personaje Y quietecico Parado No llego desde aquí Vale Vaya habitación Tío Si podría conseguir Un poquito de vida Venga Matamos a ese Y nos vamos a quitar al otro También Creo que se haya muerto Creo A ver Si Murió Buena Uff Hay que ir limpiando Poco a poco Que si no Me enseño como acaba esto Vale A ver si le apetece bajar Nos vamos a venir a este lado Vale Y por aquí No hay nada Pues la verdad que Tanto limpiar Para nada En realidad Porque no había nada interesante En esta habitación Pero vale Pues ok Otro menos Y allí Perfecto No No Ah Es el problema que tiene el ranger Que cuando disparas Tiene retroceso Y bueno Pues evidentemente Es una mierda Vale Espérate que ya empieza por aquí Eh Hace un 15% más de daño A enemigos Que tengan un efecto de estado Vale Y este Eh Super IBS Que básicamente Que se iba tirando pedos No La Lady Julia Pues nada Que se tire pedetes Vamos a ello Vale Cosas que necesitamos Incrementar el peso Es necesario a la larga Vale Para poder equiparnos cosas E incrementar la vida Es super útil Vamos a empezar A tirarle por aquí Vale Hasta el 4 Perfecto Y Una mejora de estas Eso me da igual Tengo 115 Si me puedo permitir algo Me puedo permitir hacer al mago Y hacer también al Al Batcher este A los barbarians Pero no No lo voy a hacer de momento Not yet Por una sencilla razón Es que lo quiero utilizar para luego Y así Tenemos un poco de dinero Que creo que no me va a servir Para hacerlo El tema del arma esta Eh Básicamente Cuanto cuesta A ver 250 Me cago en Y este 200 Vale 250 y 200 Nos tenemos que acordar Que tenemos que dejar 450 libres A ver si soy capaz Bueno y básicamente Este lo que hace es esto Se tira unos pedacos De puta madre Y asciende en el aire Bastante bien Es básicamente Una técnica de huida Es un dash Pero mal Tenemos que por cierto Hacer los temas Porque como es una nueva partida Tengo que ir a A desbloquear Todos los retos Y todas las cosas A ver si soy capaz Porque evidentemente Ni me acuerdo de como se hacían Así que Vamos a verlo Vale Empiezan dándome vida Cosa que Siempre es muy útil Que me lo den Nada más empezar con la vida llena Siempre está bien Y Para, 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 para Para, 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 para Vale Tiene bastante daño Lo cual está bien Vale Bastante bien El tema de golpearme Ahí así Uff Que buena pinta Tiene el señor este ¿No? Apenas tiene rango Me dicen Espérate porque Se van a unir Los cuchillitos estos Buena esa Hombre Pues la verdad Que la recompensa Es una putísima mierda Después de haberme metido Ahí a pecho Contra el tío ese Vale Vida Perfecto Vámonos Recompensa Revolución de 19% Y tienes un 5% De oportunidad De eliminar A enemigos no especiales Pues sinceramente Por 19 puntos Con este personaje Que tiene tanta vida No es una tontería Y cuando estés invencible Das un 75% Más de daño Sinceramente me quedo con esto Una probabilidad Aunque sea un 5% De eliminar enemigos Automáticamente Me parece bastante bien Nos quitamos un poco De vida máxima Pero bueno La vida es así Vamos a subir por aquí Que aquí suele haber un cofre Efectivamente Y ahora Vamos a intentar Ir eliminando esto Poco a poco Más que nada Porque hay veces Que aquí te dan Te dan pollos Entonces Interesa Uf Que cachondo El esqueletito Habéis visto Como ha llegado hasta ahí El apaño Venga Muerto Uf Allá arriba hay un elite Vamos a quitarnos Primero A este Vale Vale ya está Perfecto Dinero 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 Vale Nos cargamos primero este Y vamos a por el otro Y vamos a por el otro Perfecto Ya está Liquidado Bueno aquí básicamente Lo que te van dando son Piezas de la historia Y cosas así Que realmente nos da un poco igual Vale Vamos a romper esto También Dinero Vale Vamos a cargarnos Primero a este señor Entonces Perfecto Y ahora vamos a por este Este le podemos pegar aquí a través Es un poco rata Porque es un poco rata esto Pero Oye Que si los esqueletos pueden Nosotros también Esto va así Esta no me gusta Joder Entendéis ahora Por qué no me gustaba ¿No? Ay Un poco mierda eso Pero bueno No pasa nada 370 Es poco En esta run He sacado muy poquito La verdad Para lo que esperaba Hostio Genesis imperfecta Un solo impacto Con un impacto Que me den Muero En un melee Bastante bien No va a ser el caso Y Tenemos por aquí Algesia Esto no tengo ni puñetaria ¿Qué es? Pero tiene toda la pinta De que se ve desangrando O alguna historia O sea Vamos a ello No sé A ver qué ocurre Calla que me hago Tenía que dejar 450 O sea que Solamente voy a poder hacer Una de las dos cosas Me van a sobrar 170 Así que me puedo dejar Hasta 170 170 Vale Esto por ejemplo Lo podemos hacer Son 160 Me quedo con 200 ¿Vale? The pillow fort is open O sea El fuerte De las almohadas Está abierto ¿Vale? Vamos a hablar entonces Con este hombre Vamos a ponernos El casquete ¿Vale? Perfecto Y con eso conseguimos Un poquito más de vida Básicamente nos da Nos quita Creo que son dos de vida ¿No? Y nos O como era esto Leather unity Dice Más 10 de maná Por golpe A ver Y nos da 21 de vida Vale Bastante bien Vamos por allá Y así solamente Perdemos 10 Y tenemos un 30% Adicional De recogida De oro Con este tío O sea que Bastante bien Vamos a ver ¿Qué ocurre? Bueno ¿Qué os parece el juego? Que la verdad que Hablar esta tarde Estáis hablando un poco Lo habéis puesto de fondo Lo cual me parece Perfecto Pero Pero Estaba silencioso El chat A ver Esto listo Esto listo Esto listo Esto listo Roguelega Si Este en concreto Es el 2 Que lo sacaron No hace mucho Lo estuvimos probando Cuando Cuando estuve currando Fuera Vale No voy a coger De momento ese pollo Vamos a dejarlo reservado Bastante bien Bastante bien Bastante bien 4 golpes así De gratis Vale Muérete amigo De gratis Completamente O sea Me han ido Rematando De un lado A otro Esa es la parte Que No termina De gustarme De este juego A ver si le puedo dar Ah vale Ahora no tengo mana Voy a entrar Por otro lado Entonces Ahí Que es el tema Que a veces Se siente un poco Injusto Por ese tipo De cosas Porque Hay juegos De plataformas Que lo tienen Todo super bien Medido Y bueno De alguna forma Está bien Yo lo tengo De fondo Mientras estoy Farmeando un rato Perfecto Chris Dale caño Ahí Pero Es lo que os digo O sea Hay veces Que Que ese tipo De mecánicas Se sienten Un poco Injustas Porque Hay juegos Que si Que lo tienen Todo super bien Medido Todo el movimiento Etcétera Etcétera Pero aquí Como hay tantos factores Que alteran el movimiento Y como no existe Tampoco Un tiempo De invulnerabilidad Real Sino que lo que tienes Es un tiempo De reacción Es decir Cuando el juego Este Básicamente Lo que te premia Es que juegas rápido Mueras Y vuelvas a empezar Y ya está Pero básicamente Tienes ese tiempo De invulnerabilidad Pero Pero no es O sea No tiempo de invulnerabilidad Tienes un tiempo Para poder reaccionar Es decir Para darle al botón Y salir En otra dirección O cualquier cosa Por el estilo Pero no tienes No tienes Como tal Un tiempo de invulnerabilidad Y entonces Si te golpea uno Y te golpea otro Por el otro lado Te lo comes Y ya está Venga A ver si se muere Todo el mundo por aquí Que se han muerto Y tú también Vale Perfecto Vamos a limpiar esto Por si acaso Salirá algo Que no va a ser el caso Bueno Dinero Que siempre está bien Aunque preferiría Evidentemente Que me dirán Otra cosa Vale De aquí podemos entrar De nuevo a este sitio Pero está igual de mal Vamos a intentar Entrar desde abajo Venga a ver Bueno Volvemos para atrás Y es todo Es el timing A la hora de golpear Es El quitarte A los enemigos Del sitio Es todo O sea En este juego Está todo Ultramedido Macho Y tiene Ese puntillo Que es gracioso Pero al mismo tiempo Hace que Que haya momentos En los que de verdad En los juegos Se sienta un poco injusto Bueno Esto básicamente Todavía no lo podemos escuchar Porque no tenemos No tenemos todavía El La especie como de hechizo ese La habilidad Llámalo X Vale Vamos a quitar esto de aquí Esto no Para poder subir Bueno Realmente puedo subir Por el otro lado Vale Estoy viendo aquí una marca Que lo vamos a romper Que no sé si lo veis Aquí a la derecha Que básicamente Tenemos acceso A un secret Joder Buen secret Vámonos de aquí Uf Me va a dar Tío Me va ¿Ves? ¿Ves? Esto es falso Tío No me puedo quitar De ahí Y me llevo Los tres golpes Bueno Voy a dejar esto De momento Vámonos a otro sitio Porque Porque me acaban De poner Pero vamos Tibio Vale Aquí tenemos Uno de los retos Puede ser No Esto es acceso A otro área Área nueva De sala Muy buenas ¿Qué tal? Pues bien Bien La verdad que bien Aquí dándole un poquito Al Rock Legacy Porque Bueno Pues se actualizó Y tenía ganas De darle A ver que lo que habían hecho Porque supuestamente Han hecho como una especie De nueva actualización Y tal Y bueno Pues tenía ganas De verlo ¿Y esto? No he estado nunca En este área Esto es un área nueva Pero lo que sí Es que voy a intentar Romper todo lo que pueda Por si consigo Poyetes Vale Aquí me imagino Que necesitaremos Alguna habilidad Para poder utilizar eso Con lo que Mi gozo En un pozo Va Bueno Dinero 754 No está mal Para empezar Porque con eso Vamos a ir sacando Hostia Los menús de carga Se van los frames Al pozo ¿Eh? Del llorar Dos frames Un frame En la pantalla de carga Luego después Ya pasa 60 Pero me llama mucho La atención Que se caigan así Los FPS En una pantalla de carga Que no debería Vamos O sea No tiene por qué Bueno A la habitación esa De momento No podemos entrar Vamos a tirar por aquí Oh fuck ¿Qué tenemos? Gana una vida extra Pues me interesa muchísimo Lo que yo no sé Lo voy a probar ¿Eh? Lo voy a probar Pero no sé Si Si Los 21 puntos Cuentan Desde la vida que yo tengo Es decir Me quitaría esos 13 puntos Y por lo tanto Ganaría la vida extra Pero como me moriría Volvería a empezar O como sería esto Pero vamos a probarlo Vale Me quitan 21 puntos Pero tenemos una vida extra Lo cual Eh Amigos Lo que me ha faltado Para caerme ahí A mí me vale Así Uf Pues no me he comido La vida extra Ahí de milagro Uf ¿Cómo lo hacemos esto? Entrar ahí va a ser Un nutshell Vale Vale Ya está Ya está Vámonos Vale Buena 858 A mí ya me va valiendo Vale Eh Tengo un mapa Puedo ver el mapa Vale Perfecto Tenemos por ahí la zona nueva Por aquí tenemos Lo del tema este De los cofres Y tal Que Guay Y Poca chicha más Poca chicha más Por aquí Podríamos intentar ir Desde la habitación A ver Creo que no puedo marcar Vale Pero bueno Básicamente Vamos a ir a la habitación Por aquí abajo Vale Vamos a venir por aquí Y hacia abajo Hacia abajo Hacia arriba Hacia arriba Vale Demasiada peña Uf Todavía me queda uno Venga Uff Vale Pues me he librado Y no sé cómo Ja, ja, ja Para que no vamos a engañar Vale Otro friendlock De estos Perfecto Venga Ya tenemos mana máximo Ya podemos empezar otra vez A utilizar la habilidad Y va a ser ahora Uf Vale Se muere uno Y se muere el otro No Vale Me libré Que bien me vendría A conseguir algo de vida Por si no lo he comentado ya Me hace falta A ver Digo estoy muertérrimo Pero no Me he librado Bueno ¿Tú cómo sigues vivo, tío? Vale A ver No tengo mana Limpia un poco Buah Qué miedo tengo ahí, eh Vale Ya está Ya está Ya está Un poco de vida, tío Si no pido tanto Un poquito Simplemente Ay Vida 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 Vale Vida Hecho Pues no tienen fiesta Ahí arriba, eh ¿Le puedo dar desde aquí abajo? Sí Madre mía ¿Cómo me voy a poner a pegar aquí, eh? Vale Por asomar A ver si se asoma el flintlock Que se va a llevar otra también De regalo Venga, ven Es un poco Un poco guarro Vale Yo cuento con ello Con qué guarro Pero me da un poco igual Al mismo tiempo Vale Ya está Y nos llevamos Cofrecete Vale 1170 Bastante bien Y tenemos una vida extra Que no se nos olvide Que tampoco nos confiemos O sea Vamos a contar Como que esta es nuestra última vida Para Para no confiarme Pero al mismo tiempo Sé que tengo una vida Así que No sé Mi cerebro está funcionando Como En dos mitades Ahora mismo Vale Vamos a mirar por aquí arriba A ver qué hay Vale Por aquí simplemente hay una salida ¿No? Ok ¿Y qué tenemos? Por ahí es como la salida Del castillo ¿No? Parece Otra zona nueva Oh Ahí me hace falta el dash Para llegar al otro lado Necesito el dash Para poder llegar ahí Vale Ok Esto no lo puedo hacer de momento Pero hay un montonazo De zonas macho Es que Yo que sé El juego es súper extenso Tiene un montonazo de cosas Está hecho para que mueras Pero Pero está Está súper bien Que es la parte que a mí me gusta De este tipo de juegos Que te dé Ah Dios Que me caigo Tío Vale A ver cómo salgo yo ahora de aquí Vale Ya está Vida Vamos rápido Vale Perfecto Y otro cofre aquí abajo Vale Seguimos sacando dinero Bien Más vida Vale Y ahí Si acaso Esto de aquí Es lo que hay para coger ¿No? Va Un par de monedas Nada importante Sigamos entonces Vamos por aquí Hay cofre allá arriba Perfecto Hecho Vale Podríamos tirar por abajo O por aquí Que va a ser por donde voy a tirar Por una cuestión práctica Que básicamente Que a este Bueno pues me voy acercando Me voy alejando Y ya está Y nos lo quitamos del medio Oh oh Madre mía Madre mía Todo lo que me ha quitado Vida de golpe Tío Me revienta Es que esto solamente defiende El golpe Por delante Pero Pero ya está No tío Bueno Me tienen que resucitar Vale ya está Que cagada Se ha ido el personaje Con Con un poquito Que lo he tocado Se ha ido hacia adelante Y me ha jodido Vale Nos encargamos ahora de este Ah pero Pero arrancó con la vida Achoo Que arrancó con 45 de vida Muy buena metralla ¿Qué pasa tío? ¿Por qué ese corazón roto? ¿Qué te pasa? Vale Que mate un poco Que mate de nuevo Y un tercero Buenísimo Vale Y más oro 1677 Ojo a la run Que nos estamos marcando ¿Eh? Y mis saurios Tío Lo he dicho Que iba a jugar Al Rogue Legacy Vale A este hay que entrarle rápido Vale Ya está Vida Uf Menos mal tío Pero es que me baja la vida Súper rápido Pero súper súper rápido Que es la putada Vale Esto conecta con este lado Con lo que de momento No me interesa Vale No Cuando me equivoco Así es que me dan ganas De De Pegarme en toda la boca Venga Muérete Cofre 1820 O sea Ya está pagada la ronda Desde luego DexKiller Muy buenas Bienvenido Venga Vamos a pasar rápido Por aquí Pasamos rápido Soy imbécil Tío Pero imbécil A unos niveles Pasa Anda Vale A ver ¿Dónde tenemos que ir? Puedo continuar Por aquí abajo Básicamente Tengo dos entradas Y tengo una A la derecha Pero a esa Ni me voy a molestar En ir Vamos por aquí Para abajo A ver que ocurre Me vendría bien Otra vida extra No nos engañemos A ver ¿Por dónde hay que ir? Vale Puedo hacer Una habitación Aquí a la derecha Vale ¿Veis a cortar El Mario Bros? Sí Se da Se da un aire Uf Voy a coger El oro Porque yo no sé Si voy a llegar A salir de aquí No hay vida Uf Vale Aquí están los pesados Estos Y aquí están Estos otros Uy Hay que bajar Por ahí Vale Vamos a ver Cómo hacemos esto Rápido Básicamente Uf Vale La jodienda Es que no es por aquí Pero bueno Podemos coger este oro Que siempre viene bien E irnos Vale Ahora hay que subir Venga Hasta luego Bien ¿Por dónde continúo? Tenemos que continuar Por aquí A la derecha Abajo Es que el resto Ya son zonas nuevas O bien por ahí arriba Vamos a continuar Hacia abajo El boss Normalmente Tiene que estar abajo Así que Tendríamos que continuar Tenemos que hacer Todo esto Hacia adelante Ok No hay problema Porque hemos matado Todo lo que había aquí O sea que Puedo ir saltando rápido Y ya está Vale Y por aquí Hacia abajo Restaura 75 De vida Y 150 De maná Que va a ser Lo que voy a coger Y esto Te lleva 56 de año Incrementas la vida Máxima En tal Nada Me cojo la manzana Buena Recuperamos un poco De vida Lo cual está Guay Me parece bien Dos puntos Correctos Vale A ver Estudiamos esto Primero vamos a ir a por este Ese me pilla 74 de vida Me quita Me quita de un golpe Increíble Tío Increíble Increíble Necesito Tener defensa Ya Y encima Habéis visto otra vez Como reboto Y me vuelvo a dar Con otro Que no me tenía que dar Bueno Ya está El boss Dinero Estos son Dineros 2.275 Está pagadísima La run esta Ya eh Pagadísima O sea No os hacéis una idea De cuánto Vamos a subir aquí Hacia abajo Hay otra zona nueva Madre de dios Pues voy a bajar By the way Zona nueva Otra más A ver si por aquí Podemos encontrar alguna Algún nada Dry lake Tío es que han metido Un montonazo de cosas Con la actualización Yo solamente espero Que hayan Hayan hecho un poquito Más Más seguro El matar al otro boss Eh No quiero ir a esta Quiero ir a la cámara Del principio Vale A la entrada Que sería esta Para intentar subir 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 Y nos vamos por allá arriba Venga vamos a ello Hostia Está siendo larga La run esta En esta me lo estoy currando Y eso que hace Un montonazo Que no juego Y recibo mucho daño De todas formas En este juego Se recibe daño Porque si El motivo normal Suele ser porque si Luego después El otro motivo Es el porque no Básicamente Son los dos motivos Fundamentales De daño Que se producen En este juego Porque si Y el porque no Vale Creo que tengo Que tirar por aquí Estoy a 26 de vida O sea que No confío No confío mucho En que esto Vaya a darse bien Vale 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 Pues eso Me ha dado dos veces La primera me ha quitado 25 Y a la segunda Me ha vuelto a matar Increíble ¿Me puede explicar Alguien Que es eso Que aparece Allá a la derecha Que es como Una especie De palacio El ¿Cómo se llamaba? El Path of Pain O algo así Se llamaba Voy a cambiarme de cuenta Que esto le hice Para probar unas cosillas Muy bien A ver Básicamente Que tenemos Cartógrafo Y El Rare Relic Este Hostia Esto es buenísimo Esto es la invisibilidad O sea Básicamente Cuando me golpeen Tengo un segundo De invisibilidad Perfecto Justo lo que necesitábamos Vale Le vamos a meter Uno más Por aquí ¿Tenemos pasta suficiente Para hacer este upgrade? Sí Vale Pues incrementa El dinero Que nos dan Por algunos Algunas Cosas de estas Malas Que no me acuerdo El mismo nombre Estos son las runas Que de momento No hemos hecho nada Y el Mastery Rank ¿Qué dice? Gana bonus Por morir No sé exactamente Que implica esto Vale El Totem Viviente Es un repositorio De conocimiento Cada Warrior O sea Cada guerrero Está Vinculado a él ¿No? O Enterrado en él Permitiendo Que sus últimas Lecciones Pasen a otros ¿Vale? Bueno Pues ahora Ganamos Un Ah Mastery XP O sea Básicamente Como un nivel De maestría ¿No? Una experiencia De maestría Que se va a ir acumulando Me imagino Vale Eso está guay Y esto es el Training Dummy Que también Yo creo que lo voy a desbloquear De momento Vamos a meterle Para aprender Nuevas habilidades Ahora ya siento el poder Muy bien Tío Me alegro Vamos a darle a esto Y Un nivel más Me dejo 814 ¿Vale? Básicamente porque quiero comprarme Lo del arma Vale Ahí está 176 Conseguimos 17 más De fuerza ¿Vale? No hemos conseguido más Blueprints Por lo tanto Nos comemos un buen mojón Vamos a hablar con esta señora A ver si tiene alguna A ver Bueno Si Su historia Que nos tiene que contar Y como no tenemos Ninguna runa Solamente hay una aquí Que es la runa De la capacidad Incrementa la cantidad Máxima de mana Esto puede estar bien La vamos a poner Son 180 Para poder utilizar Con la bola de fuego Así que bastante bien Y con esto hay que hacer algo Soy el Totem Viviente Venga Eh Ah esto simplemente Te apunta ¿No? Las cosas Ok Vale Perfecto Y me quedan 64 Más o menos Hemos medido bien Perder 64 No me importa Después de todo lo que hemos ganado Estupendo Hostia Ese Ricky Tío Buen icono Vamos a ello Perfecto Perfecto Y perfecto Es Homer Pues se parece a Hostia tío Es que yo lo veo muy bien pequeño Se parece enormemente a Rick El de Rick y Morty Vale Hostia Se nota lo del daño Eh Los mato de un golpe Ahora Vale Bastante bien Estos son quizás Los que más miedo me dan Los que tengo que andar matando Mientras que pego salto Porque me voy para atrás No controlo Ah Que cagada Vale Ya está Ya está No tío Me lleva dos golpes Muy tontos Todo se ha hecho ya de paso Pero Es el momento Este es el meme este de Homer Que se mete entre los arbustos Pero navideño Ah Gran meme Pues necesito vida Y acabo de empezar Maravilloso Como se come esto Me imagino que con el tiempo Conseguiremos Reducir Un poco más Lo que es la penalización De daño De tal forma que no sea Tan agresiva Como ahora mismo Que ahora mismo La penalización de daño Es Buf Ya sé que no le puedo dar Tío Cuando hablo de la penalización De daño Me refiero a Que evidentemente Cada golpe que nos dan Mira dos zonas Tío Cada golpe que nos dan Nos quitan mucha vida Entonces Prácticamente tienes Dos, tres golpes Como mucho A lo largo de la run Que si no recuperas vida Evidentemente Son dos, tres golpes No tienes más O sea No puedes cagarla mucho Así que cuando entras En un combo de esos Que te pilla Que ping, que pan Y te la vas llevando De un lado a otro Pues dice Venga, hasta luego A ver si recuperamos Aquí algo de vida Agarza Gatehouse Madre mía Por cualquier cosa Te arrestan En este sitio Vale Y esto me gustaría Saber si en un momento dado No No te puedes subir en ello ¿No? No se puede golpear tampoco Solamente se pueden golpear estos Entiendo que Deberemos de poder Golpear uno Y hacer un dash O algo por el estilo Para poder llegar a ese O alguna historia de esas Pero eso son habilidades Que podré hacer Más adelante Tiempo al tiempo Vale Esto es lo de la academia Que aquí no puedo coger nada Directamente Ok Vamos hacia abajo A ver si soy capaz De subir un poquillo El tema este Oye por cierto El chat Lo tengo puesto Bueno Da igual Es que está puesto ahí Está super puesto Pero vamos Que Supongo que no estorba Y este no tenía mapa O si tenía mapa Tenía todo el mapa Vale Cojonudo No le he hecho ni caso Lo único que no sabe Donde está el ¿No? Entiendo Tiene todo este primer mapa Vale Pues a lo mejor Deberíamos ir directamente A esos sitios Esto debería de ser Más o menos Más o menos No Pero esta va hacia abajo Creo que es esta De aquí arriba Donde estamos Este es el punto de inicio O sea que sería esa Y ahora vamos a bajar A una Que tiene un cofre Vamos a ver Si se cumple Vamos a cargarnos Lo primero A este ojete De aquí Ojete calor Perfecto Me envenenó Me pegó un conectazo Que me tiró al suelo Y cuando me levanté Me escopió la cara Bastante bien Es lo mínimo Que te puede hacer Un borracho ¿Sabes? O sea que tampoco Vale Deberíamos de poder salir De aquí A aquí Entramos ahora Y salimos Vale Y efectivamente En esta habitación Hay un cofre Así que Las informaciones Son ciertas Estupendo Vamos al del otro lado Tío No Vale Ok Si es Joey Me cago en tu puta madre Efectivamente Estábamos en ese sitio Pero vamos Me la he comido Pero bien ¿Qué le vamos a hacer? Ahí va subiendo El rango De maestro De cada uno de estos Vale Pues vamos a coger El de sinestesia Y puritano Porque es un 30% Me hace gracia El tema ese Vamos a ver 511 O sea No he sacado Una putísima mierda Vale Esto es para poder Llevar más runas De momento Me da igual Y no quiero Desbloquear Ni Valkirias Ni los otros De momento Porque He seleccionado Uno que me gusta Cuando seleccione Uno que no me guste Pues entonces Desbloqueo Alguno de estos Vamos a coger Esta de peso Que básicamente Para poder llevar Un poquito más Mira El de sinestesia Era básicamente Que veía los colores ¿No? O sea Y por eso Vamos dejando Todo ese recorrido Que vamos a ver Si no nos incomoda Que puede ser Bastante común Que me vaya molestando Pero bueno Vamos a intentarlo Muchas gracias Muchas gracias Por cierto A todos los que estéis En el directo Porque Bueno Hostia Los Los colores Lo que van a estorbar Pero vale Ok Muchas gracias A todos los que estéis En el directo Porque bueno Sabéis que Estoy volviendo ahora A Twitch Y Y todo lo que sea Apoyo Pues evidentemente Os lo agradezco un montón Que falta hace Vale Vamos a venir por aquí Ay No puedo entrar Por ese cofresete Ay Cuidado con esto No Soy puritano Entonces no veo a los enemigos Vale Es como que Los veo Vale Los veo Codificados Como en el canal plus Vale Allí hay un cofre El shockwave Este No sé si en un momento Dado va a hacer algo A ver Es muy guarro Intentar matarlos Desde aquí Pero No Hay otro Oh Que difícil Se hace esto De no verlos Coño Vale Los voy a matar A esos Ya está Es muy guarro Eso O sea Lo sé Pero es que No queda otra Claro que si voy para allá Y me encuentro con un Flame Lock De frente Muy buenas Malicia Bienvenida How much time Dios tío No te quemes Ahí No Vale Casi me quemo otra vez Y voy y recojo El impacto ese Me he puesto nervioso Ha venido Malicia Me he puesto nervioso A ver A ver si consigo Hacer esto Eh Y esto que es lo que hace Básicamente lanza Como una onda vital Necesito vida Tío Es muy incómodo Jugar con esta mierda Porque es que No 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 soy capaz De calcular bien Los enemigos Tío Oh 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 Vale Ya está Venga Hasta luego Está muerto rápido No pasa nada Es como si no No hubiera ocurrido esto ¿Vale? O sea No pasa nada Eh Vale Ectomórfico Esto es lo que me tiraban Para atrás Hay que cogerla ¿Vale? O sea que O cojo la de Esta es simplemente Que hace menos daño ¿Vale? Y esta es que Si me impactan Me mandan como más lejos Irme más lejos Con un arquero Que ya por si se va Para atrás No es lo más indicado Así que yo creo que Voy a tirar por este Vamos a darle A ver que tal ¿Cuánto hemos sacado? 273 Madre mía Vete y acuéstate Que vaya putísima mierda De dinero que he sacado Eh Nada Es que ni me molesto Tío Es que no Vale A pastar Oye por cierto Esto de aquí De la izquierda Que pone 110 Eso que es el nivel De Como por ejemplo Por decirlo El nivel Que tenemos O algo así Nivel de castillo Uy La habilidad Esta mola Venga Vamos para adentro Se van los FPS En la pantalla de carga Tío Yo es que flipo Va luego Después se juega 60 Pero en la pantalla De carga Hace Y se come Todos los FPS Vale Vamos a hacer Menos daño Ahora Así que Con cuidado Vale Acabo de entender Lo que quiere decir Con lo de Músculos débiles Básicamente No los muevo No es que les haga Menos daño Es que no los muevo Y estaba esperando Golpearlo Y echarlo para atrás Así que Varia completamente La forma de golpear A los enemigos Genial No hay knockback Vale Básicamente O sea Cuando yo impacto A un enemigo No lo empujo Vale Que no me golpeen Solo es una cosa Que a mi particularmente Se me da super bien Ya está Venga Hasta luego Ya está hecho Ya está hecho El logro Bien Además es que Como que me pongo nervioso Cuando Vale Hasta luego Cuando sé Que no tengo Que recibir daño Me pongo nervioso Por cierto Poco se está hablando De lo guapo Que está La habilidad Esta Vale Vale Mi ídolo La habilidad Esa Ahora mismo Vamos Me acabo de hacer Un hijo Básicamente Vale Para donde Para arriba Cofre Money Y con un poquito De suerte Cosas Sigue estando Todavía Lo del tema Es que si no Mira Cosa 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 Perfecto Recuperamos un poco Sigue Sigue estando Todavía Lo del tema Es que si Mira Si yo vengo Por aquí Y estoy Enfocado Hacia la Izquierda Pero le doy A atacar Hay veces Que en lugar De atacar En este sentido Ataque en dirección Contraria Porque No lo sé Vale Vale Ok Tío En serio Vale Venga Vámonos Estoy como para hacer Una run No hit Madre mía No le da Vida Bastante bien No Si yo me centro Si lo que pasa Que Tengo momentos De esos En los que se me va O sea No que se me vaya Sino que Que no entiendo bien Cuál es el comportamiento Que tienen Y se me lía Parda Y mira que Los plataformas Es un tipo De juego Que se me da Bien Pero Pero una cosa Es el plataformas Como tal O sea Lo que es el Plataformeo Que en eso No tengo Excesivo problema Y otra cosa Es el estar Combatiendo Mientras tanto Sube Ahí estamos Vamos para atrás Que ahí Como el combate No sea limpio Limpio Yo que se Por ejemplo Hollow Knight Vale Hollow Knight Tiene un sistema De combate Y de todo Que de verdad Si te golpean Es culpa tuya O sea Lo sientes así Y Y Y no te queda Otra nada más que decir Vale correcto Voy a llorar a una esquina Venga Muérete Es todo cerda La habilidad esa O sea Porque lo dejas Ahí muriéndose Tranquilamente Por cierto Cuadros No están saliendo ¿Verdad? Venga Hasta luego Ey No Venga Cogemos por aquí Cosas Vale A pastar Vámonos Bastante bien Pues lo gracioso Que puede morir Si A ver Si Si yo Ya os digo Que yo no me toma mal El tema de morir Ni mucho menos Aquí Me hace falta No puedo hacer esto Creo todavía Porque me hace falta Ah Un dash A ver Ey Se tiene que poder Creo yo El primer salto Es casi que más Largo Vale Vale Te tengo Me falta un poquito Tío Ahí estamos Venga Entremos al reino este Hola Ah vale Que es dándole Cuando estabas abajo Yo estaba saltando Para cogerlo Bueno No voy a traducir Todo esto Ya sabéis Simplemente La tontería está Y tenemos que entrar Al headloom Vamos a ello Básicamente Tenemos aquí Lo del insight este Que Si os acordáis de ello Teníamos que encontrar Un sitio Por el que poder Pasar No sé qué historia No me acuerdo exactamente Cómo iba esto Vale Que básicamente Nos teníamos que acercar a esto Hablábamos con él Y nos daba Nos daba explicación Vale Dice Te da dos opciones Oculta una tercera Vale Este era el que había que pasar por aquí Por el centro Y esta si me acordaba Jeje Así que nada Vamos para arriba Hasta luego moneda Que dice Los obstáculos Están Ocultando oportunidades Vale Que esto es básicamente Lo del tema De que tenemos que subir Con los obstáculos Es decir Tenemos que ir dándole a esto Vale Si le doy Si no No Buena Buena Y para arriba Bueno Tengo la vida al máximo O sea que tampoco Y ahora venimos con la buena Que es esta Vale Ya estamos arriba Y ahora vamos con la siguiente Por favor Ok Esto aquí lo podemos coger Yo creo que sí Que realmente Si tengo Lo tengo todo al máximo O sea yo no sé ni por qué Sigo insistiendo en romper esto Pero bueno Supongo que será por el oro Y en la avaricia Y ya está Vale Ahora es donde viene la gracia No podemos atacar Dentro de los Círculos Vale Dice que hay una pesadilla Delante La violencia Genera violencia Así que bueno Pues básicamente No podemos atacar aquí dentro Tenemos que pasar Y ahora Desde estos puntos Es desde donde tendríamos que Abrir aquello ¿Cómo? Pues no lo sé A ver Vale Esa me pilla Porque esa es complicada Que no te pille Bueno Preferiría que no me atacaran Pero vale Vale Vamos a ello Trago Vale Esto es básicamente Lo del tema De que podíamos apagar Las pesadillas Durante un tiempo Y así podemos pasar Vida Oh Gracias Sabía yo que al final Esto iba a funcionar Y ahora hay que apagar esto Para poder pegarles a estos Joder Buena esa Cuidado Buenísima Vale Ahora se nos complica Porque ahora lo que tenemos que hacer Es jugar con las plataformas Básicamente para que ellos Vayan cayendo Ahí estamos Y ahora aquí Si mal no recuerdo Tenemos que conseguir Bajar con todo Y subir Vale Este es nuevo Este enemigo Buena Más todavía Vale Y completo A la primera Ya está Creo que aquí ya me daban El tesorito Y eh Hecho Me alegro de mi mismo Este Realmente Este era el de poder escuchar Las cosas O sea que todavía nos falta otro Este es el poder De la empatía Si mal no recuerdo Vale Hemos conseguido El tomo de eso Para poder escuchar A las cosas Vale Básicamente cuando Cuando nos aparezca Un icono de esos Ahora podemos escucharlo Vale Perfecto Eh Cosas Vale Podemos continuar Hacia la derecha Por aquí Me quedan cosas por hacer Vamos a ir al principio Y vamos a hacer La de abajo Y la de arriba Vale En un momentito Bueno La de abajo Ojo Bueno Voy bajando poco a poco Y ya está Es que ya sabéis Que tengo una capacidad innata Para quemarme el culo Espectacular Joder Antes lo digo Vale Esto simplemente es un poco de oro Para esto hemos bajado Genial Me he hecho pupo a pana Vamos por esta Ey Cosa De comer No Bastante bien Es que soy muy malo Tío Si no fuera tan malo Ahí le pega Si Corre rápido Recoge Vete Ya está Buenísimo A ver Y ahora por arriba Y a la izquierda Bastante bien Bastante agradable El sitio este Acabo de coger vida Más vida aquí Vale Una habitación Buenísima Para haberme ido Recargado Y me voy a ir Ligeramente recargado Solamente Vale Bueno Podemos continuar Por aquí Dos habitaciones Y a la izquierda A la izquierda No Arriba Perdón Desde aquí Desde el centro Hacia arriba Concentración Elro Muy buenas Que tal Tío Venga Vamos a ver Ahí estamos Perfecto Ninguno De estos Puede atravesar No Pero yo Se los puedo pegar Desde aquí abajo Y hacer la guarrilla Perfecto Hemos hecho la guarrilla Guarrilla es done Ahora vamos a por aquel Que le vamos a meter Un precipitazo De estos Ahí Y que se muera Aquí andole Perfecto Tío Me alegro mucho Te pillaste el Fasmofobia Pregunta seria Porque creo que por aquí Quieren Quieren Verme sufrir Tienen ganas No Me da miedito Venga tío No voy a joder No voy a joder Pero Pero por qué Por qué No tengo nada más Que amigos Giñaos Macho Yo no lo entiendo Por lo divertido Que es pasar Un ratete De miedo Vale A ese Si viene Le pegamos Si no No A ver si quiere venir Venga tío No me seas mierdas No quiere venir Vale Cómete esa Y tú te comes esta Te regalo Vale A pastar A mí Es que me apetece muchísimo Jugar a Fasmofobia Tío Tengo unas ganas Lo llevo diciendo desde hace tiempo Vale Y ahora este Y volvemos a por este Yo no soy gineado Soy pobre También es verdad Tiene que haber de todo Uf Madre mía Como se ha tirado Era el support Se ha tirado Protegerlo Ahí Venga Cofrecete Buena esa Y Seguimos ¿Hacia dónde? Derecha De momento puedo seguir por aquí Por este lado Sitio extra interesante A ver si puedo sacar de aquí algo Y no saco una mierda No hay nada Vale Ok Pues nada Hacia abajo Joder Vale Buena 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 O sea No había más sitios para caer Le he caído en la putísima boca Al mago ese Vale Muérete Algo de vida Primo Algo de vida Por aquí Cuidado No No llego Hay que hacerlo de testera Venga ya Pero que falso Ay Hemos sacado una pasta En este Ojo Que casi tengo el rango Uno del caballero En una run Perfecto Bastante bien A mi Me va valiendo Lady Trish Ha muerto Hostia El enanito Y lleva Lleva el anillo De hiperión Directamente O sea Lleva una vida extra Madre mía Enanismo a tope Por favor Oye Y que no te sale un hijo Que no sea tonto O sea Todos te salen Con algún tipo de tara De alguna clase Es espectacular Vale Tenemos 1567 Fuera no tengo nada Que mejorar O sea que es prácticamente Todo aquí Voy a salir un momentito Por mirar Pero no hemos conseguido Nuevos planos Ni nada O sea que De aquí no tenemos nada Que por cierto Los planos se venden caros Runas Solamente tenemos La runa La capacidad Y este simplemente Te habla y te dice Ey Que tengo todo el conocimiento Aguantado Y ya está Pues nada Oye y esto Esto vale para algo Mira que chiquitín Que mono Tengo unas ganas De tener el dash Que no lo sabe nadie A ver si lo puedo conseguir pronto Que no me acuerdo Donde se conseguía Pero a ver si lo conseguimos Vale Vamos a meterle entonces A conseguir más experiencia Porque más capacidad De runas De momento no quiero Bueno Le vamos a meter ya Lo de El incremento De oro Vale Para conseguir Ah no No puedo Oh Que putada Cuesta 1610 Y tengo 1567 Me como tremenda poronga Vale Eh Pues ya está En este lado Simplemente puedo incrementar Un poco lo que es el peso Vamos a incrementarlo En la experiencia Y ya está Y me quedo con 200 Que 200 Me los voy a meter Lo que viene siendo Por el culo Moneda a moneda ¿No? Correcto Vale Pues ya está Los 200 estos se perderán Pero Más he perdido la guerra Vinerán cantando Vamos a echar otra Llegamos el anillo Hyperion ese O sea que bastante guay Porque con eso Ya tenemos para Básicamente para poder resucitar Que me va a venir bastante bien Porque no sé cuál va a ser El knockback Que va a tener el enano este De mierda Cuando lance un Un flechazo Vamos a verlo Porque Bueno No es muy diferente El knockback normal Pensaba yo que le iba a mandar Más a cuenca Y no Pero aún así Vamos O sea Lo de disparar saltando Lo bueno que tiene Es que como eres chiquitín Te aciertan Te aciertan peor Espero que los reyes Se porten bien Y me regalen algún juego Joder Pues ojalá tío Has hecho carta Has pedido algo Y por cierto Los reyes no tenían Que haber llegado esta mañana Vale Bueno ya está ¿Veis? Esos disparos que hago En dirección contraria Básicamente porque No estoy apretando el botón Cuando no apretas el botón Suceden cosas Las suceduras Tío no No hombre no Bueno Vamos a por la maigen Esta Vale Y agrandote Joder el support Ahí estamos Vale Nos apartamos por aquí un poco Y le vamos dando Los tuyos van con retraso Vale Vale Bueno de momento Te han traído un PC No nuevo Pero así por lo menos Arreglado Madre de dios Es que lo sabía Toma Para ti No soy muy amante De la habilidad que llevo La verdad Porque lo que hace Es que lanza Tres bolas Hacia arriba Y normalmente no suele ser Muy buena Pero bueno Ok Aquí por ejemplo Puede que me venga bien Toma Pilla cacho Seguro a alguien Os acordáis Cuando he dicho No me gusta esta habilidad Bueno pues Por lo menos Me tengo que callar La putísima boca Me tengo que cargar Al Al esqueleto Que es básicamente El que me puede estervar Ahí estamos Dinerete No mucho La verdad Lo que pasa es que Como tenemos el más 30 ese Pues no está mal Eh Que os parece Como me tengo que callar La putísima boca Cuando digo Esto no me gusta Ey No Uff Los reflejos ahí Esos reflejos de coreano Pito pequeño Que tengo Madre mía A ver Y para cuando sería Lo de pasar miedo Pues hombre A mi me gustaría Cuanto antes Uff Madre mía No me asustéis Uff Caigo encima de uno Tío Caigo encima de uno Porque es tan injusto Me gustaría Jugarlo cuanto antes Pero Pero las cosas Más que nada Porque Estoy sin ver Absolutamente nada De famofobia Porque no quiero Spoileármelo Esto es la guarrilla ¿Vale? O sea Si vas pegándoles Y te vas quitando enemigos No aparecen la siguiente vez Que entres a la habitación ¿Vale? Entonces Bueno pues Suceduras No tío No 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 Ven A ver por aquí Cosas de comer Cosas de comer Perfecto Tenemos que encontrar el dash A ver si Si lo encuentro ya Ah ¿Por qué me he comido esa? Pues porque soy imbécil Básicamente ¿Por qué me voy a comer esta? Pues porque soy más imbécil todavía Porque De verdad que no me hacía falta Es que pierden muchísimo tiempo Con el knockback ese Se puede desactivar O sea Ese tiempo de retardo Se puede desactivar Lo que haría el juego Mucho más rápido Interesante En cierto modo Pero Al mismo tiempo Bastante más complicado Porque Ahí sí que Lo que recibes de daño Te lo comes O sea Sin tiempo de reacción Ni a pensar Ni nada De nada A ver si me dan algo de comer Que me vendría bastante bien aquí La verdad Not today Pues no Vale Recuperamos desde aquí vida Ya está Está bien Que haya tantos enemigos aquí Otro fuera A ese le doy ¡Ey! Que me ha dado Ah Me ha dado el de abajo Hijo de puta Vale El ojete ese Que como sus disparos Sí que atraviesan Eso es otra de las cosas Que Tampoco me termina de convencer La inconsistencia esa De por qué Unos ataques Sí atraviesan Y otros no Que no la he terminado Yo de entender Muy bien Esto ¿Dónde lleva? Lleva justo donde está El maijen Pues hay que matar al maijen Antes de pasar allí Y no tengo más Uf Pero es que voy a aparecer Justo en la En la Boquísima De ese señor Bueno Pues vamos a empezar por aquí A ver si me puedo quitar Al ojete 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 Ya está Scout fuera Que pierde Pide un i5 El Phasmophobia Hostia Pues pide bastante No esperaba yo Que pidiera un i5 Esperaba un i3 O cosas así Pero un i5 Hostia Pide bastante Vale Por aquí nos podríamos ir Pero Quiero dejarme esto limpio Hacemos así Terminantes Tío Que me estoy complicando Y la existencia Pero Cosa mala Madre mía Chiquitín eh Uh Vida Gracias De nuevo No me quiero ir Vamos a cargarnos Al otro Bueno Lo podría matar Desde la derecha Realmente Así que En cierto modo No es ni tan malo El tema de Continuar desde aquí No hay paredes rotas Así que podemos Continuar así tal cual Joder Bastante bien Bastante bien eh 30 de daño ahí Por la tonta esa Vale Esta parte de aquí La hemos hecho Es la de abajo La que me falta Me voy a matar Me van a matar Ay Bueno no pasa nada Tenemos el anillo De hiperión Así que volvemos a salir No pasa nada Muy entre comillas Porque evidentemente Pupa me han hecho Vale Tío 46 de un golpe Dios santo Es lo que os digo Me parece que está Como muy roto El tema ese De Y panic attack Genial Lo que me faltaba Sabes que tenga Ataques de pánico Vale vamos a desbloquear Ya entonces A las valquirias Que no las he visto No Eh Cógete a este Por ejemplo Que me da igual Para que me den El logrete Muy difícil este juego No Si Si lo es No lo parece Tanto en pantalla Porque a lo mejor Lo estoy viendo Y no parece Y no parece tanto Pero Pero si Si que lo es Tiene Hay un componente De mierda Vale Vamos a coger una valquiria Y a ver Que tal vamos con esta Ya puedo empezar A incrementar El daño También Una más de daño Vale Eh No estoy viendo Con mi jepeto Vale Pero justo Aquí Esto es el incremento De daño Oh Mama Esta es nueva clase Vale Tiene Tiene más rango Hostia Me va a molar La valquirias Eh Y vamos a ver Porque tiene otro ataque Que básicamente La La Lanza esa Que me imagino Que será un ataque giratorio O algo así No A ver Efectivamente Es que suele ser Bastante típico De vikingos Y todo ese tipo ¿Ves? Este va hacia adelante No sale rebotado Hacia atrás Es que el arquero Está muy bien Porque está muy bien Joder Le he dado al otro botón Porque quería utilizar La otra habilidad Pero creo que El tiempo de recarga Es Supremo El timing Ya está Perfecto La posibilidad De pinchos debajo Que ya sabemos Que es bastante Pues yo hasta que no tenga La siguiente mejora No podré jugar A esos juegos Bueno tío Para cuando puedas Llevamos además La habilidad esa De La El Son Goku ese Que mola un huevo Esta habilidad Básicamente Porque los va quemando Y Para enemigos débiles Te los fundes Con eso Necesito El dash Que si no No puedo entrar Al boss Tío Vamos a venirnos Por aquí Como os voy a poner Amigos Tiene un poquito Más de rango Lo cual está guay Pero al mismo tiempo El ataque por ejemplo Del guerrero normal Es de arriba abajo Y hace como más área Este Es horizontal Con lo que Llega más largo Pero es Muy en línea Si no le pillas Justo en la línea Estás Fucked Completamente Ahora Ahora claro El que pillas Lo revientas La guarrilla Hay que hacerla Hombre Si hombre Asomaos Asomaos Que os lo vais a llevar Todas puestas Además con este Que como tiene rango Los pillas Sí o también Es muy guarra Pero Mola Vale Vamos a pasar por aquí Hasta luego Hasta luego Vale Por aquí Vamos a continuar Por la derecha Realmente no sé Ni hacia dónde Estoy yendo Pero Esto ya lo podemos leer ¿Cuántos años Han pasado Desde la primera Desde la primera Que vine Bueno Es que me da igual La historia ¿Sabes? 50 años 100 años Da igual Ese es el boss Básicamente Que es al que Tenemos que ir a partir De la cara La historia De este juego No es que me llame Especialmente la atención Que hijos de puta Sois Habitación trampa Tío Está feo Estas cosas Hombre Que te llevas ahí Un daño Todo gratuito Hombre Por favor Por cierto Acabo de darme cuenta Que solamente Tiene 77 de vida El bicho este Aunque si bajan pronto Las gráficas En los procesadores No creo O sea A ver Técnicamente El dólar Está muy bajito De precio Pero Pero como se ha internacionalizado Tanto Ahora ya no depende Tanto del precio Del dólar Como pasaba antes Vale Hasta luego El boss Que no lo puedo hacer Porque no tengo el puto dash Joder Que rabia Tío Ay mira Vale Nos vamos a poder Poner una capa Más defensa Más vida Esto básicamente Hay que darle Hacer un dash Y darle a este Pero no puedo hacerlo Bueno La mex Que es básicamente El boss Y hay que iluminar El camino Que es esto de aquí Pero no puedo hacerlo La vida es dura Vamos por este lado No es que no había asistencia Si ahora en enero Supuestamente Meter una remesa De nuevas gráficas Bueno Un colega lleva esperando Desde hace mil Que le traigan Una 2080 Y no No sucede Están agotadas En todas partes Porque como son las que utilizan Para Para el bitcoin Para el chino farmer No sabía Si se iba a abrir eso En serio Te vas a quedar ahí Bueno Solved ¿Ves? Ahora como no estoy Si yo no pido mucho Con una 1080 Y un i7 Me conformo Joder Apenas nada Yo me gustaría Pillar La verdad que Lo he mirado Un i7 Con una 2060 Creo que es la que he mirado 2060 2080 Pero es que al final Cuando te pones a sumar Ojo cuidado ¿Sabes? OCD Vamos a darle a este Trastorno Obsesivo Compulsivo Han metido Otra clase más Bailarín Genial Bueno Solamos un poco más La fuerza Y vamos al lío Básicamente El de OCD Creo que es que No puedes O sea Tienes que romperlo todo Poco a poco También Si lo vais viendo Arriba a la izquierda Va subiendo El nivel Del personaje Que no es que Llegues Y ya está Sino que luego Después conforme Vas subiendo El nivel Los enemigos Ya también te van Haciendo menos daño Ahora mismo Somos level 20 Así que bueno Pues básicamente Esto requiere Farming intensivo Y ya está Soy imbécil Me he quedado Mirando esto Vámonos de aquí Tío Cuesta mucho Acertarles Con el tema ese Y esto que es lo que hace Tío Me han dado Joder Buena esa Vale Este se ataca Hacia arriba Interesante Esto de aquí No sé que es lo que hace Es como una bomba ¿No? O algo así Es una bomba Pero contemporizador Parece Pensaba que era algo De paralización Del tiempo O algo así Y me queda mirándolo Para probarlo Y me lleva un golpe Apaña Vamos a bajar Vale Pero Tiene muy poquito Muy poquito Alcance He ido a cazarlo Al vuelo Puede ser ¿Verdad? Y como no me den vida Vamos a estar jodidos Pero bueno Yo lo estoy intentando De corazón Vida Vale Es que estoy intentando Calcular el El rango Que tiene Tiene muy poco rango Tío Lo tienes que lanzar Joder Y me como el daño ese Por estar mirando arriba Por favor Vale Vamos por aquí Para abajo Uf Vaya habitación Tío Esto es una habitación Para Para atraer al arquero Vale Creo que acabo de descubrir Cómo hacer las cosas Con este señor A ver Leather chest Ah hostia No hemos cogido la capa Tío Se me ha olvidado Completamente Tenemos que coger la capa Entonces ya hay la pechera Por lo que eso va Va a requerir Un incremento Casi seguro Un incremento Casi seguro Del peso Que podemos llevar Vale Por aquí está La zona nueva Que no hemos visto Ninguna de las otras zonas Tío Con la tontería Esta de no matar Al jefe principal No he podido ver Ninguna de las zonas Nuevas Que espero que ya En esta revisión Le hayan puesto Un poco menos de vida Porque es que Estaba muy fuerte El bicho ese Tío Pero muy muy fuerte No vida No vida No party Ok Quiero el dash Quiero el dash A ver si me lo dieran Tío No he encontrado En ninguna run He encontrado Una de las veces Que antes se encontraba Como muy fácil Yo creo que han añadido Muchos tipos de habitaciones Diferentes Un poco más Más largo Lo que es el La primera parte del castillo Porque antes Se encontraba Súper rápido Las habitaciones Esas de tesoro Vamos a hacernos esto Así Pasó ese cofre Tío Es que no me apetece Nada en absoluto El tener que estar Peleándome Poso Ya está Recuperar otro poco de vida Tío De verdad O sea Recupero vida Para pegarme Luego después Con lo primero Que hay por ahí Que está suelto En el escenario De verdad Qué incapacidad Vale El problema es que Ahora no podemos Subir allá arriba Y evidentemente No puedo coger ya El cofre Y eso ya se queda Vale Pasemos Hacia abajo Quiero encontrar El El dash Tío No quiero otra cosa Es que me da igual El resto de cosas Vale Tengo un problema En esa habitación Vale Ya está Muchas de las veces Lo mejor es tirarte Como un puto loco Y así es como se Como se hacen las cosas En este juego Macho Te tiras como un puto loco Y haces la habitación Y ya está Premia muchísimo La velocidad Vale Bueno No me llevo Un golpe De mi lado Vale Hasta luego Ufff Os parece que está bien Esta habitación Dios Que hay un montonazo De habitaciones Que son Son putadas Sin más One pozo No hay pollo Oh Pollo Ya puedo golpearme Contra algo Tontamente Que ya he recuperado Un poco de vida Soy un estuario Tiene que ser seguro Super gracioso la historia Hasta que no me traduzcan Paso Porque voy a traducir Chistes en inglés Y no No van a tener gracia Tío Por favor Que está feo Eso Madre mía Toma Para ti Toma Uh Para que servirá eso Eso es nuevo Antes me han dado Barras de hierro Ahora me han dado Sangre No tengo Ni puñetera idea De para que sirve Uno con treinta y cinco De mp Interesante también Vale Aquí Probablemente haga falta Algo tipo Doble salto Puede ser Porque evidentemente No puedo No puedo golpearlo Vale Oh Cosas Cosas de romper Dame Dame Por favor Ah vale Ya sé por qué Es lo del uno treinta y cinco De cada objeto Que rompes Te está dando maná Porque tiene OCD El colega Tócate los cojones O sea Como tiene trastorno Ocesivo compulsivo Es como que Se siente realizado Y te da maná Espectacular Vale Venga a matarte Y no sé muy bien Ni por qué Porque realmente No lo necesito Pero vale Vale Eh Si que podíamos ir Desde aquí Por arriba Hacia la derecha Y hacia abajo Buena habitación esta Sobre todo Porque Lo vamos a matar Todo así Y me voy a quedar Anchísimo Vale Y ahora dame vida Y me terminas De hacer feliz Vale Más oro Bastante Vámonos Vale Necesito saber Hacia dónde Continuar Tío No encuentro La puta habitación Del dash No sé si será Ahí arriba A lo mejor Porque normalmente Suelen estar Por las zonas altas Vale Se murió Y sigo sin encontrar Eso Tío Qué rabia Cuánto llevo Una hora y 46 He hecho una más Hostia Gigantismo Gigantismo Me apetece muchísimo Ir como un puto loco Con este Me voy a llevar Todos los golpes Habidos y por haber Que lo sepáis Contad con ello No hay problema Soy el puto Hagrid Ahora mismo del castillo Ya está Vale Vamos a ver Cosas que podemos desbloquear Tengo que desbloquear No sé si me va a hacer falta Una más Vale Vamos a intentar Ponernos la capa Y lo otro Lo vamos a comprar Ese me lo he podido poner Y ahora Me voy a poner El Skullar Cape Este Vale Me lo he podido equipar Todo Perfecto Vale 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 Entonces Me quedan 390 Con 390 Me puedo comprar Algo de aquí ¿Alguna mejora más? No No Eh No Me come una buena mierda Puede ser Este 365 Vale Pues venga Un poquito más de De peso para las runas Esto se puede romper No Hostia La verdad que Da un poco de miedo El bicho Es todo grande Vale Vamos a ver No tenemos runas Tío Es que no estoy encontrando De nada Macho Quiero empezar a encontrar Mierdas Llevamos la bola de fuego Que también está guay Pues la bola de fuego De alguna forma Como que se autodirige Al principio No sé Tenéis un efecto raro Que me gusta bastante Porque en lugar de hacer Solamente la curva Luego después lo que hace Es que va Como directo un poco Al enemigo No sé Es una cosa rara Por cierto Le estoy dando fuerte y flojo A las Valkirias estas Porque es que está guapísima La puta Valkiria esta Mola un huevo Pum 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 Perfecto Pum Pum Toma Hostia que te llevaste Pum Que no se me olvide Toma ¿Ves? Hace ahí como el arquete ese Es que es tanto guapa Tío La habilidad esa Madre mía Y es que ahora mismo Puto destruimos Eh O sea Me pasan rozando las cejas Tío Los ataques esos Madre mía Critico la cabeza Vale Vale A pastar Podríamos Bueno Vamos a continuar Por aquí Por arriba Vale Madre mía Es perfecta La habilidad esa Toma Te la vas a llevar Todas puestas No entiendo muy bien Tampoco el tema ese Porque a veces Pueden Pueden saltar Las maigemesas O como se llamen Y porque otras veces No pueden No termino de entenderlo Joder Buenas Casi Vale Ya lo bajamos a Bajo por vosotras O no hace falta No hace falta Pero me apetece Oh mira Ya me ha mandado vida Perfecto Está apagado Vamos a subir aquí Como siempre Oro Y vida Perfecto Tío Perfecto Uff A ver si consigo Tener un poquito Menos de penalización De daño Porque de verdad Que tela Nada Tengo que alcanzarlo Pero sin recibir daño Y no puedo Con este personaje Vale Porque me choco Con el techo Y todo eso Así que Lo voy a intentar Buenísima esa Buenísima Y como soy Más grande Que mi putísima Madre Pues le puedo Dar ahí Caña desde cualquier Sitio Es que es Es una putada Para este tipo De cosas Vale Porque esquivar aquí Evidentemente Es mucho más complejo Porque Pues eso Soy el puto Gigante verde Y vengo con los guisantes ¿Sabes? Entonces Pasa lo que pasa Pero al margen De eso Madre mía Que guapo está Venga Venid Venid Ponemos por aquí Anda Ponemos todos en fila Vale Gracias Gracias cracks Vamos por arriba Bajemos Cosas De recoger Pum Bastante mal Porque he gastado Mana Para nada No pasa nada Porque se recupera enseguida Pero No Espérate Creo que no quepo Ahí O quepo justísimo Vale Quepo justísimo Bien Scholar Helm Perfecto Perfecto A ver si podemos Hacernos una armadura Un poquito en condiciones Y por lo menos Empezamos a recibir Menos daño Tío Aunque al personaje Visualmente Lo vemos con armadura Realmente no lleva No lleva armadura Se supone Bueno Ahora mismo Llevo una armadura De cuero Es una puta mierda Como un piano Pero Pues eso Vale Cofre Allá abajo Madre mía El plataformas Me llaman Ahora me doy con el pico Este A ver Hacia donde Derecha y arriba Tío Tengo que encontrar El puto dash O sea En el directo de hoy Me tengo que ir Con el dash Conseguido O sea Es que si no Adelanto cosas Porque adelanto No Vale No me he dado cuenta Que venía ese Y me ha pillado Me ha pillado Con el carrito Los helados Vale Ahí está Y este Le vamos a puto Reventar Desde aquí abajo Porque podemos Básicamente Ok Dame vida Por favor Un poquito A ver A ver que tengo Joder macho Gracias Vale Que tenía bastante Pero Parece como que Siempre me apetece Más No te pillaré De aquí Te pillo Madre mía Tío Como te voy a poner Ven aquí Ven aquí Vale Perfecto Y le pillo Desde aquí Tío Es que es una Cerdada Lo del ser Tan grande Es una Jodida Cerdada Está feo Las cosas Como son Pero me da igual Bastante injusto Es el juego Como para Como para darle Cuartelillo El problema Es que luego Después te dan Ellos un golpe Y te revientan En dos segundos Vale No hay vida aquí Vamos para abajo Boss Que no puedo hacer Por lo que ya sabemos Porque no tengo El puto dash A ver si lo consigo En algún sitio Tío Vale Solamente tengo Teletransporte a la entrada Tenemos dos huecos Por abajo Vamos a ir por allí A ver si Desde allí Puedo hacer algo Vamos para abajo A ver En general No voy mal O sea Yo que sé Ay Todo esto me lo dejé Reservado por si pillaba algo Vale Nada Que no lo quise coger Al principio Por si acaso Salía alguna vida Que al principio Al todo No te hace Tanta falta Evidentemente Por aquí Es tan de coña No No puedo pasar Porque no tengo habilidad Para ello Pero básicamente Se veía el suelo roto Cuando está el suelo roto Ya sabéis Hay una zona con secreto Esto es zona nueva También La hemos visto antes Creo que aparece Como una habitación cerrada Efectivamente No se puede hacer nada aquí Así que Vámonos Me tendré que enterar De que es lo que se puede hacer En esa habitación Ya lo iré viendo Porque bueno Me gustaría En la medida de lo posible Aprender un poco más De las mecánicas De este juego Porque me apetece Pasármelo O sea Es de esos juegos Que joder Yo que sé Mueres mucho Porque mueres mucho Pero te apetece jugarlo Tío O sea Yo que sé No te pillo ¿Verdad? A ver Justo nada más entrar No Venga hasta luego Gracias por participar Amigo Vamos para acá Yo sé que está rotísimo El personaje este Ahora es cuando me matan ¿Vale? Pero De momento Lo estoy disfrutando Ey Vida Pues a lo tonto Tengo la vida completa Ya puedo callarme La puta boca Porque ya sabemos Lo que pasa Luego después Pero No Vale Como he jugado Con sus mentes Primitivas Ya está Vámonos Y subamos por aquí No voy a romper Nada de todo esto Por lo que hemos dicho antes ¿Vale? Ahora mismo voy con la vida completa Voy a reservar objetos Simplemente porque Si cae algo interesante De ahí Pues Mejor que me caiga Luego después Más adelante Uff El timing Tío Esa bola me da Así que Con cuidado Vale Ya está Me he metido justo debajo Pensaba que me daba tiempo A matarlo Y no Pero bueno No pasa nada Más dinero Vamos por 1390 Así que Ojo cuidado Ahora sí que podemos Empezar a romper algo Por aquí Pues hemos perdido Un poquito de vida A ver Técnicamente Recupero 40 Con cada apoyo O sea que No es que salga Muy rentable Tampoco Porque perderíamos 10 de vida Pero Como de cada golpe Me quitan tantísimo Me da un poco igual Vale Por abajo Ya lo tenemos Todo descubierto O sea que Ya serían Estas habitaciones De por aquí arriba Esto de aquí La que aparece Con el cofre amarillo Es una habitación Que la hemos visto antes Que hay que entrar rápido Y no puedo hacerla O es la de aquí abajo No estoy seguro En cualquier caso Vamos a coger El trepor Del principio Que lo tenemos Aquí a la izquierda Rompe esto O si acaso Hubiera sido bonito Que hubiera caído ahí algo Vale Y nos vamos Desde aquí A la de Arriba Al todo Al throne Y desde el throne Vamos a hacer la otra parte Tío Quiero el puto dash De verdad No quiero otra cosa Ahora llegaré Tendré que hacer el reto Y cuando haga el reto Moriré O sea que lo estoy viendo Pero vamos Como que lo estoy viendo Vale Hacia arriba Está la zona nueva Hostia Pues entonces Tiene que ser Por abajo A la derecha Porque esta zona No tiene nada Esto es la biblioteca Esa o como se llamará La academia Que básicamente Aquí no puedo No puedo hacer nada O sea puedo llegar hasta aquí Pero de nuevo Me falta el dash Así que De momento nada Lo guapo que tiene Es que hay una zona Por tanto Que se puede hacer Luego después Y la podremos Lo podremos Hacer cuando tenga Esa habilidad O sea que no se va a limitar Como antes Que era simplemente Llegar hasta el boss Y ya está Sino que vamos a tener Una nueva zona entera Para poder investigar Vale Tengo habitación A la izquierda Y a la derecha Vamos a hacerla A la izquierda Primero Esta habitación De aquí Será un Minina Efectivamente Y Tiene Tiene complicaciones Lo bueno que tiene Es que solamente Hay uno Que me pueda dar El que Acabo de recoger El puto Dios Es que de verdad De verdad Que de vez en cuando Es que Es para pegarme Pero bien fuerte Vale Ahora ya puedo abrir esto Vamos para adentro Tío Que no sabía Que me subía aquí Y ahora como entro ahí Vale Por aquí arriba No sabía que me iba a subir ahí Tío Estoy a 50 de vida Es que Dos golpes Literalmente Dos puñeteros golpes Increíble Me han quitado 120 O sea 70 con cada uno Espectacular Vale Vamos a ir ahora Por arriba Oh 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 Mama Si Vale No Vale Nos reduciría En 15 puntos Este es básicamente El de Eliminar automáticamente A un enemigo Vale O sea Pero hay un 5% De probabilidad No es mucho Y esto Después de Volverte invencible Por un segundo Después de Recibir daño La ambrosía Está muy bien Está muy bien Lo que pasa que antes He de reconocer Que no la he visto Super guay O sea No No he notado tanto Ese momento de invencibilidad Ahora Fijo 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 Que voy a morir Porque voy a recibir 3 impactos seguidos Y me los voy a comer Como Felipón Lo estoy viendo Vale Podríamos morir Y llevarnos el 30% De oro O podemos Dar el El 75% Más de daño En el quinto golpe No la voy a coger Ninguna Es que No quiero perder Vida máxima Quiero recuperarme Porque es que Ya hemos visto Que de 2 golpes Son 70 de vida Es que Me revientan Tío 35 cada golpe Asics mundi Dame vida 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 Vale Perfecto Venga Nos recuperamos un poco Vamos Vamos De 40 en 40 Algo es algo Vale Vamos a ver Hacia donde podemos continuar Que no lo tengo claro Mmm Si Yo pensaba Que era el DAS También Pero me he encontrado Con la Con la tienda Esa Acuerdo Barra X Vale Solamente Solamente me queda Un sitio Por el No Dos sitios Por ahí a la izquierda O por ahí hacia abajo Ok Pues Vamos a probarlo A ver Son buenas reliquias Pero son buenas reliquias Para Para ir un poquito Más suelto Yo no voy tan suelto Ahora mismo O por lo menos No siento que Que el personaje Me compense En un momento De quitarme vida Máxima No No me interesa Uf Uf Madre mía Como acabo de esquivar Como acabo de esquivar Porque pensaba en la comida Pero vamos No quiero decir como Venga ya Venga ya Eh Tengo que entrar rápido Vale Ahí va eso Que he fallado Vale Le da Le da Le da Se muere No se muere Tío Vale Ya está Ya está Ya está Hecho ¿Dónde está Midas? Por favor Vida No No, no Apretado voy Pero Que me lo Joder hermano Que más o menos Vamos Consiguiendo avanzar Pues también Venga ya Tío Me he caído encima Ay No mana Madre mía Que habitación Tío Vale Bueno A ver He conseguido hacer cosas Pero me está sorprendiendo mucho Que no esté el dash Antes se conseguía el dash Bastante más rápido Hemos subido la valquiria A nivel 3 Por cierto By the way Lo cual No está mal Pero Caca Joder Hemos hecho un montonazo de camino Tío Pero Pero no Y es que sin el dash No puedo enfrentarme al jefe A lo mejor Hasta que no llegue a un determinado nivel No aparece El sitio ese Que también puede ser No sé si me explico Como el personaje va subiendo de nivel Oh Vampirismo Tío Vampirismo Dime por favor Que cada vez que ataco Recupro vida Y es posible también eso Que hayan Pero que hayan cambiado el dash A otro mapa No me cuadraría No me cuadraría Así de entrada Vale Tenemos que comprar Antes de nada De aquí Que habíamos conseguido Un nuevo Un nuevo Este de aquí Vale Un poquito más de vida Perfecto Y creo que ya está No hemos conseguido Ningún otro Blueprint De estos Blueprint Print Print Principal Vale 1110 Vamos a ver que podemos comprar Que tenemos Más peso Más ataque Tirale Más daño con arma Básicamente Vale Me parece bien Lo que pasa que no sé Si esto se aplica a los arcos O es solamente Con armas a melee Pero bueno Vamos a verlo Ay Me encantaría Encontrar lo del dash Tío Me raya mucho Cuando no sé Donde está algo Me raya mucho Pero bueno Lo conseguiremos Vamos a ver Que tal vamos Con el arquerito Tenemos la habilidad Chula Si parece Que pega más Porque eso Los estoy matando Ahora mismo A un golpe Estaría bien Que le dieras Crack Vale Joder Ya ves Acabo de matar Ese de un golpe Poca broma No quería eliminar Estas cosas Ya sabéis Por guardar Para luego Pero si Estos que son De level 2 Joder Digo Les quito bastante Me acaba de quitar 60 Así De gratis Lo bueno que tiene Mira el vampirismo Mira el vampirismo Que guapo va a estar El vampirismo Madre mía Me va recuperando vida Por cada enemigo Que voy matando Evidentemente Es un poco como funciona El vampirismo Joder Que imbécil soy He movido un poquito A la derecha Y me he dado yo solo Pero estoy feliz Porque Técnicamente Considero Que vamos a poder Recuperar bastante rápido La vida Tío Que se queda Se queda demasiado Tiempo para Cuando Golpeas a un enemigo Se queda demasiado Tiempo para Lo que no sé Es si lo del tema Lo del vampirismo Es siempre O es algunas veces A ver cuánto me recupera Tengo 78 de vida A ver 87 Oye pues recupera bastante ¿Ha caído algo? Una moneda Recuperaríamos la vida O Incrementaríamos La máxima ¿No? Incrementa la vida Máxima En 28 Vamos a coger esta Porque voy a poder Recuperar vida Me acaban de trolear Pero Máximo Ponía que me quitaban 55 Tenía 87 Me acaban de trolear Máximo Máximo Co Que hijos de Vale Este no se puede curar ¿Vale? Es vegano No puede comer pollo Es increíble Es que ¿Cómo puede ser tan cruel Este juego? Y este de Clamsi No sé qué es No sé qué es Vamos a verlo Tío que hijos de puta Como me han troleado Macho Tenía 87 De vida Además es que lo he calculado Y lo he mirado Precisamente por eso Tengo 220 O sea que Encima no tengo ni para comprar Nada Qué puta vergüenza Es que me cago en su puta madre De verdad Y nada De aquí no Es que no tenemos nada Tío Nada Venga Vale Vámonos No puedo ni gastar Los 220 Hasta Hasta bonita La run Sí De drogo Madre mía Qué vergüenza Me han troleado Supremo Eso A fin de cuentas Lo que me viene a decir Es que No es El mismo daño Lo que me están diciendo O sea Cuidado Y estoy casi seguro Vamos O sea Que le he ido 55 Pero vamos Ah dios Vale Ya sé lo que es lo de Clamsi Cuando me acerco a los objetos Se rompen solos Ja Vale A ver No me importa demasiado Porque No soy muy de guardar Pero al mismo tiempo Ojo cuidado Ojo cuidado Vale Vaya zona eh Para pasar ahora Toma Ahí Todo bien roto Bien hecho amigo Lo de Clamsi Entonces tiene que ser Algo así como torpe ¿No? O algo así ¿Qué es esto? Esto es que me va a pegar En toda la boca ¿Verdad? Ah pues no Mira que bien Me va a pasar justo por encima Venga hasta luego Es increíble Es increíble Lo rompe todo eh Eso ha sido falso Tío Eso no me tenía que haber dado Bueno Técnicamente Por lo de la hitbox Esta que atraviesa Vente para acá Vente para acá Bien 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 hombre Súmate Este ya se sabe lo que hay eh Nos ha salido el esqueleto listo No Venga Hasta luego Policía de cierta serie Si Oh Nunca les había visto Hacer ese Ese ataque Bueno Los élites Evidentemente Ya sabéis Nos dan Nos dan más recompensas Lo cual está guay Por cierto Creo que he recuperado vida ¿Verdad? En alguno de los objetos Como no veo ahora Cuando Que es lo que sale Básicamente Pues me tengo que fijar En las letritas Y no tengo costumbre Hostia No puedo hacer esto Claro Lo rompe Me cago en su puta madre No puedo subir Los va rompiendo todos Así que no puedo coger ese cofre Vale Ah vale No sé ni por qué He vuelto a terminar De matarlos Habría que matarlos A todos Sin recibir daño Buena habitación ¿Sabes? O sea Para no recibir daño Que básicamente Estás en una plataforma Esperando a que te A que te peguen Y más yo Te han dado más objetos General Draken Con poco Vamos a ver Que es lo que ocurre Con la actualización Esa que quieren sacar En enero Ya Ya están diciéndolo El tema ese Que bueno Pues que Que probablemente El drop Esa Arreglo de drop No sea tal arreglo Pero bueno Vamos a ver Que ocurre Vaya mierda Tío Hemos perdido ese cofre Oh no Hemos perdido un cofre No pasa nada Esto era Desde aquí hacia abajo ¿Verdad? Si Por aquí Pilla un poco De cacho Me dicen Cuidado con esta Que puedo seguir O sea Puede Puede escalar Básicamente Vale Buah Que bien me vendría Ahora a tener Un Un vampirismo Eh Y aún así Me pilla Tío Bueno No consigo Encontrarlo El dash Continuaré jugando Un poquillo Por mi cuenta Por si acaso Consigo encontrar De alguna manera Algún sitio Donde Donde se pueda Conseguir el dash Si lo Encontrara Pues lo dejo No lo consigo Y simplemente Pues para la siguiente vez Que vengamos Pues ya lo Ya lo tengo Así que nada Dejo por aquí El streaming Han sido dos horitas Ha estado bien Y nos vemos En el siguiente Directillo ¿Cuándo? Mañana probablemente Así que Chao Chao Un poquillo Un poquillo Gracias.